La Municipalidad de Maipú, junto con representantes de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, enseñaron a los cientos de niños que participan de los talleres de natación sobre los beneficios de cuidar la energía. En la ocasión, una bicicleta y a través del pedaleo encendía distintos tipos de ampolletas para graficar el gasto energético. Esta actividad se enmarca en una campaña, una campaña de educación ciudadana de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética para educar a la ciudadanía, a los vecinos, a los niños sobre lo importante de cuidar y hacer un buen uso de la energía. O sea que a veces tiene que ver con preocuparse de un pequeño detalle, de apagar la luz cuando salgo de la casa, de no tener la tele prendida cuando no la estoy usando. Estamos entregando educación ambiental, potenciando la eficiencia energética y potenciando el tema de las 3R, que son reducción, reutilización y reciclaje. De esta forma, el municipio busca de manera lúdica incentivar la eficiencia energética en todos los hogares de Maipú.